Sacerdote católico exorcista vence al demonio, padre Camilo Cardoso. Se pierde la bendición, entonces los 21 días seguidos, verás que al 21 día recibirás una sorpresa celestial y poderosa de mi padre Dios. Quiero que te persienes ahora tres veces con la mano derecha, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Yo lo creo en fe, Señor, por la misericordia divina. Alabar, alabar, alabanza. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las hechanzas del demonio. Reprímalo Dios, pedimos suplicantes y tu príncipe de la milicia celestial. Con el poder que Dios te ha concedido, arroja el infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. En el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, por las llagas de Jesús, yo expulso de ti toda negatividad, toda brujería, toda hechicería, toda ruina, toda escasez, toda desesperación, todo lo que no funcione. También cancelo las maldiciones intergeneracionales que vienen de generaciones pasadas, padres, abuelos, bisabuelos, todas las generaciones pasadas, las maldiciones, todos los malos hábitos heredados, enfermedades o situaciones de enfermedades postizas por el nombre de Jesús, las expulsamos por las llagas de Jesús. Quiero que te persignes ahora tres veces, ahora te declaro libre y expulso toda negatividad. ¡Sa, sa, sa, sa! En el nombre de Jesús. La fe activa el poder de Dios. Oración contra el mal. Espíritu del Señor, Espíritu de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santísima Trinidad, Virgen Inmaculado, ángeles, custodios, arcángeles, santos del paraíso, desciendan sobre mí. Fúndeme, Señor, moldéame, Señor, lléname de ti, utilízame. Ahora mismo con el poder del Señor expulsa de mí todas las fuerzas del mal. Aniquílalas, destruyeles para que yo pueda estar bien y hacer el bien. Yo pueda estar en paz. Mi corazón está libre de la zozobra. Mi corazón esté libre de tanto mal y tanta situación negativa que rodea mi existencia. Expulsa de mi vida los maleficios, las brujerías, la magia negra, las misas negras, los hechizos, ataduras, maldiciones, el mal de ojo, la infestación diabólica, la obsesión diabólica, todo lo que es mal, pecado, envidia, celos, perfidia, la enfermedad física, psíquica, moral, espiritual, diabólica, toda clase de enfermedad postiza en el nombre del Señor. Elimina la expulsa, la de mi vida, quema todos los males en el infierno para que nunca más me toquen, para que a mí ni a ninguna criatura del mundo hagan daño. Quema todos estos males ahora mismo en el nombre del Señor ordeno y mando con la fuerza de Dios omnipotente en el nombre de Jesucristo Salvador por intermedio de la Santísima Virgen Mariculada, a todos los espíritus inmundos, a todas las realidades demoníacas, a todos los duendes, hechiceros, brujos, personas que utilizan el mal por medio de espíritus malignos, entes diabólicos y todas las presencias que molestan para que abandonen inmediatamente mi casa, brujería, hechicería, brujos, personas que están caminando encima de los techos, abandonen definitivamente y se vayan al infierno, encadenadas por San Miguel Arcángel, San Gabriel, San Rafael, por nuestros ángeles custodios, aplastados bajo el talón de la Santísima Virgen María, Madre Inmaculada, Poderosa, Protectora, por eso, Madre Santísima, clamamos a ti, Madre del Cielo, Virgen Poderosa, que ha sido proclamada desde el Génesis, tú pisotearás la cabeza del demonio, lo ha dicho Dios Todopoderoso, lo ha dicho dándote la dignidad de Madre, Virgen Inmaculada y pura, a ti la humanidad, clama con la oración del Magnífica, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo, su misericordia es eterna, llega a sus fieles de generación en generación, Él hace proezas con sus brazos, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, a los ricos los despide vacíos, auxilia a Él su siervo acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Gracias Jesús por toda la sanación, por toda la liberación, por todo lo que estás moviendo en este momento, en la vida de la gente que nos escucha, quiero que te persigues tres veces, uno, dos y tres, uno, dos y tres, recuerda que si ves sombras en la casa, malos olores, plagas, tienes desesperación, trabajas y no prosperas, hay mucha pelea, mucha guerra con tu esposo o tu esposa, es posible que te estén haciendo brujería, hechicería, entonces contáctanos porque te podemos ayudar, para que tú puedas avanzar al siguiente nivel de tu destino, desatamos ahora la bendición de Dios, que se libera de toda negatividad, también puede que sientas mucho calor, mucho frío durante las oraciones, porque el Señor está liberando, también puede que sientas que te están abrazando, es Jesús que está sanando en este momento, alabar, alabar, alabanza, gracias a Jesús por todo lo que estás haciendo, en el nombre de Jesucristo yo pido que se libere toda negatividad, toda maldición, todo lo que sea ancestral por la sangre de Jesús, para alabanza, gracias a Jesús, quiero que me respondas que sí, en voz alta, que sabes lo que significa, y lo que es que Dios te llena de amor y de bondad, que tú eres una persona poderosa, talentosa, llena de esperanza, llena de posibilidades, que te levantas de esa cama, de ese mueble y dejas la ansiedad, dejas la depresión, dejas todo el sufrimiento, dejas el victimismo, que estás libre de brujería, de ataques de demonios, de ataques de hechiceros, que ningún hechicero te puede tocar, sí, creador del universo, yo pido, yo solicito, yo ordeno que cada afirmación de fe se integre en tu ADN, para tu mayor y más alto bien, gracias, hecho está, hecho está, ahora hecho está, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, por las llagas de Jesús, hecho está, yo lo creo en fe, Señor, por la misericordia divina, que todo se mueve en tu vida, para avanzar al siguiente nivel de tu destino, yo desato ahora que se libera la bendición, deja la pereza, deja el desánimo, deja los vicios, deja la mediocridad, ponte a estudiar, ponte a entrenar, ponte a trabajar, ponte, ponte también a rodearte de gente que te apoye, si ese entorno que tienes es un entorno feo de, de vicio, de adicción, de pereza, de mediocridad, tienes que dejarlo, dejarlo, no vayas donde no te quieres, donde no te respetan, deja ir a esa gente, tú mereces lo mejor, así que te declaro victorioso en el nombre de Jesús, amén, la fe activa el poder de Dios, un mega chalón para ti, mi querido hermano, mi querida hermana que nos escuchas en plataformas digitales, soy el padre Camilo Cardoso y recuerda que Dios te quiere llevar al siguiente nivel de tu destino, que Dios no es amigo de la mediocridad, ni de la pereza, ni de la pobreza, Él te quiere próspero, viajando, feliz, saludable, en tu vida en armonía, en el nombre de Jesús, si estás atravesando una situación muy difícil, contáctanos porque te podemos ayudar con la terapia de la sangre de Jesús, si también estás atravesando una situación de brujería, hechicería, ataques, pesadillas o tu negocio, tu casa, contáctanos porque te podemos ayudar con los sacerdotes exorcistas que nos ayudan en diferentes países del mundo para que tú puedas avanzar en tu vida al siguiente nivel de tu destino, estamos también distribuyendo en todo el mundo lo que es la corona de Cristo en madera tallada, madera de olivo tallada a mano en la ciudad de Jerusalén, tierra santa, con el mismo madera de olivo donde estuvo Cristo, entonces eso se distribuye en todo el mundo para sanación y para liberación, si tú tienes un ministerio contáctanos porque te la podemos enviar a cualquier parte del mundo, también distribuimos la espada de San Miguel en madera tallada a mano para oración de exorcismo y liberación, si te dedicas a la sanación, liberación o la terapia te puede ayudar muchísimo en el nombre de Jesús o ponerla en tu negocio, también distribuimos el medallón de San Benito italiano, muy poderoso contra la brujería, hechicería, pobreza, la medalla también la cruz de San Benito en madera de olivo en el nombre de Jesús, todo esto te va a ayudar para que tú puedas avanzar al siguiente nivel de tu destino y por último también estamos distribuyendo en todo el mundo a nivel de ministerio el manto de la Santísima Virgen de Guadalupe que es muy grande tallado a mano por las hermanas de Ciudad de México, las monjitas, así que todo esto te puede servir para que tú avances al siguiente nivel de tu destino en el nombre de Jesús te quiero muchísimo, un abrazo de luz para ti, ¡chalo! Recuerda que puedes contactar con el Padre Camilo Cardoso al email camilosacerdote.gmail.com Si deseas recibir la terapia de la sangre de Jesús para sanar y liberar emociones negativas, si deseas ser próspero y abundante, si tienes depresión y ansiedad y no mejoras, el Padre Camilo te puede ayudar con terapia, si tu vida no tiene un propósito, si buscas un milagro, si buscas ser feliz, si te sientes triste, si estás pasando problemas en tu matrimonio, si estás enfermo, si has sufrido ataque por parte de brujos, hechiceros, magos negros y has visto tu salud y economía afectada, el Padre Camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino. Recuerda que el Padre Camilo distribuye a nivel mundial el Manto Sagrado de la Virgen de Guadalupe, que es utilizado en procesos de sanación y liberación. Te podemos enviar la Espada de Fuego de San Miguel Arcángel para que la utilices en tu casa o negocio para protección contra el demonio, contra hechicería y contra los envidiosos. También distribuimos la Cruz de San Benito, Patrono de los Exorcistas, elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de Jerusalén. Y por último tenemos el Medallón Gigante de San Benito, hecho en Italia y que se usa para protección contra demonios, derruina, enfermedad, envidias y maleficios. El email del Padre Camilo es camilosacerdote.com También puedes comprar libros del Padre en internet, en Amazon de tu país. Recuerda que la fe activa el poder de Dios, porque todo es posible si crees. Grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida, en el nombre de Jesús, por las llagas de Jesús. Gracias. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén. 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 Amén.